yo tengo 34 años y soy consultor yo comencé a estudiar portugués a tres años y procurando no internet no youtube entre muchas profesoras encontré a ana paula que ella me pedí para decir que es la mejor de todas y inclusive me dio propina para decir eso no era para revelar mi primera parte yo guste mucho de ella y su forma de aprendizaje natural yo creo que esto es muy bueno para aprender un nuevo idioma una nueva lengua participando de los bate papos que la organiza que también es otra forma natural de aprender una nueva lengua hasta que usted mencionó eso y es verdad y es verdad porque usted hizo el ejemplo de sus hijos que sus hijos aprenderán sin estudiar estudiar gramática por ejemplo yo llevo muchos años estudando inglés y aún no puedo me considerar fluente en inglés además de eso si usted no aprende un idioma de forma natural como se enseña usted va a aprender cosas que no va a utilizar en el día a día y eso es inútil mismo entonces, aunque sea la forma en que los profesores me enseñaron a mí en la escuela y eso no se citó de nada es un método que se tornó convencional, pero no es natural entonces, digamos que usted es bueno en portugués porque puede decir que usted aprende de forma natural, ¿no? sí ahora que usted va al Brasil, esta oportunidad llegó inclusive porque usted habla portugués, ¿no? esta oportunidad de trabajo es eso, sí, seguramente ayudó mucho el proyecto me colocaron porque yo sabía portugués, entonces, parabéns a usted y a su objetivo de enseñar portugués naturalmente yo tengo que agradecer a usted lo escuché y A A A